Buenos días señoras y señores, saludos desde el Valle del Cauca, municipio de Río Frío, aquí presentándoles un cultivo de granadilla con ya tres meses o más de trasplantado. Aquí podemos ver su sistema entechado, tutorado, emparrado, como le digan. Vemos plantas que ya están en un sistema vegetativo un poco ya avanzado, tratando de colgarse o enredarse en los alambres. Hoy es un día lluvioso, aprovechando parceladores de fertilización. En este caso vamos a hacer una fertilización granulada con elementos menores y DAP, o básicamente fósforo. Pues con esto le vamos a garantizar a la planta que tenga o que pueda cumplir sus funciones metabólicas y fisiológicas en plenitud para que cuando ya entre en su etapa productiva pueda desarrollar y sostener la mayor cantidad de frutos y pues que estos se cuajen o se desarrollen de muy buena calidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una especie de zanjita con un garabato. Por ejemplo, le decimos acá en el Valle del Cabaco a una estaca, vamos a hacer una zanja en todo el contorno del barranco tipo media luna. Con esto pues vamos a garantizar, disponerle el abono a la planta donde están sus raíces absorbentes y vamos a garantizar o evitar que las correntías, el agua lluvia nos lave el abono hacia la pendiente. Entonces una vez hagamos esa zanjita, en este caso vamos a utilizar 50 gramos de elementos menores. Vamos a ponerlo hacia la mitad, la mitad de elementos menores y la mitad de DAP. Es importante pues que estos dos elementos nos vayan a mezclar porque podrían generar una reacción y pues ya básicamente los elementos o los nutrientes no estarían disponibles para la planta. Perderíamos tanto plata como tiempo y en agricultura son dos cosas que no se pueden perder. Aquí introducimos o depositamos los 50 gramos de elementos menores y aquí vamos a introducir 80 gramos de DAP. Ustedes dirán que son la misma medida, pero pues son diferente peso de gránulo. Entonces aquí en esta medida caben 50 gramos de elementos menores y en esta misma medida caben 80 gramos de DAP, que sería pues lo apropiado para esta edad de la planta. No ir a quemarla ni ir a retrasar su desarrollo. Una vez pues tengamos aquí el abono, como lo podemos ver mitad y mitad, sin que se vayan a mezclar, procedemos a taparlo, muy fácil, con la mano. Lo tapamos, con esto pues garantizamos que vamos a incorporar el abono o el producto con el suelo y que no nos vaya a lavar con el agua lluvia. Entonces, esta es la labor que estamos haciendo. Aquí pues como ya dije estoy garantizándole o proporcionándole a la planta nutrientes para que ella pueda desarrollar un sistema radicular muy o mucho más robusto, más vigoroso, donde pueda pues captar o retener elementos, agua, y que esto le sirva pues cuando entre su etapa productiva, que es la etapa como más exigente del cultivo, donde pues aquí vamos a adicionar otro tipo de elementos y nutrientes. Entonces, en esta etapa es muy recomendable también adicionar lo que es potasio y nitrógeno, pero en este suelo, según el análisis de suelo, el nitrógeno y el potasio está alto. Entonces, por esta razón no estamos aplicando ningún fertilizante o producto a base de nitrógeno y potasio. Por este canal estaré subiendo más videos acerca de la granadilla y otros cultivos para que me sigan. Buenos días, saludos desde el Valle del Cauca.